¡Escucha! Es que no oyes sus gritos, son los hijos de la noche invocando a sus dioses, alzando sus armas a una vez atento No se entre los fríos vientos, son el aliento del dragón del norte que desde la más oscura noche, oculto en su guarida, desea devorarte Son los hijos de Netón, que habitan estas tierras Son los hijos de Netón, que avanzan como fieras Sus espadas suenan en los campamentos, sus canciones son los gritos de los muertos Netón, Dios guerrero, está invocado, sus músculos de echar la batalla ha comenzado Son los hijos de Netón, que habitan estas tierras Son los hijos de Netón, que avanzan como fieras Son los hijos de Netón, que habitan estas tierras